Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos a cada uno de ustedes una cariñosa bienvenida de este año nuevamente, que se ha visto marcado por la pandemia, por el coronavirus, que ha afectado al mundo entero y ha generado cambios importantes en nuestra vida cotidiana y nuestros ritos. Agradecemos a nuestros homenajeados, a sus familias, amigos y a todos quienes nos acompañan a través de esta transmisión. El estar con nosotros durante esta tarde es sin duda para nosotros reconfortante. De igual forma, queremos saludar a las que nos acompañan. A nuestro ministro de Salud y expresidente del Colegio Médico, doctor Enrique París Mancilla. A la señora María Soledad Ramírez, superintendente de Seguridad Social. Al doctor Guido Girardi, senador de la República. A la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Al doctor Mario Valdivia Peralta, decano de la Facultad de Medicina de Concepción. Al doctor Mauricio Soto Suazo, vice decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finesterrae. A la señora Mireia Sangüesa Castillo, presidenta del Colegio Nacional de Técnicos de Enfermería de Chile. A la señora Rita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matronas de Chile. Al doctor Mauricio Osorio, presidente del Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile. A la doctora Ingrid Kremser, presidenta de la Agrupación de Atención Primaria del Colegio Médico de Chile. Al doctor Germán Iníguez, presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. A la doctora Daniela Gómez Aguirre, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología. Que están conectados en este momento. El 3 de diciembre fue definido por la Organización Panamericana de la Salud como la fecha para conmemorar a quienes ejercen la medicina. Como un homenaje al médico cubano Carlos Finlayne Ibarres, en el día de su nacimiento. Quien descubrió el papel del mosquito en la transmisión de la fiebre amarilla. Lo que permitió implementar medidas para el control de la enfermedad. Hoy, muchos años después, esta historia nos llena de esperanza. En que podremos encontrar las herramientas para controlar la pandemia que nos aqueja. Durante esta jornada, reconoceremos a más de 100 médicos y médicas que cumplen 50 años ejerciendo la profesión. Perteneciente a la generación 1971 de las universidades de Chile, Concepción y Pontificio Universidad Católica. Para dar inicio a esta ceremonia, queremos agradecer la participación del ministro de Salud y expresidente de nuestro colegio. Al doctor Enrique París Mancilla, que se encuentra presente, a quien invitamos a entregarnos este saludo. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Gracias también a la Directiva Nacional del Colegio Médico de Chile por esta invitación a participar en el Día del Médico. Me tocó participar muchas veces en este día como presidente del colegio. Y obviamente que para el colegio médico y para todos los homenajeados es un día muy especial. Por lo tanto, no podría estar ausente. A pesar de que hemos tenido cierta discrepancia y algunos malos entendidos desde el punto de vista del lenguaje, quiero dar por superada todas esas diferencias y creo que debemos trabajar unidos por la salud de Chile. En este Día del Médico del año 2021, quiero rendir un homenaje a todas y todos mis colegas, quienes han demostrado de manera heroica y muy desinteresada estar al servicio de la sociedad, cuidando y protegiendo la salud de cada ciudadano y ciudadana de nuestro país durante esta pandemia. Como decía el doctor Sepúlveda, la pandemia aún no termina. Las cifras han estado algo mejores, pero no podemos bajar los brazos. Esto va a continuar y probablemente se va a transformar en una endemia. Han sido casi dos años de convivir con el COVID-19. Sin duda, ha sido una de las luchas más difíciles y desgastantes que hemos debido dar. Meses en los que muchos tuvieron que dejar de ver a sus familias, de tener incluso sus vidas personales y hacer grandes sacrificios para enfrentar el COVID-19. No puedo dejar de referirme y lamentar profundamente, como ministro, como colega y como expresidente del Colegio Médico, el triste y sentido fallecimiento de tantos queridos colegas de profesión que han partido durante esta pandemia. En La Moneda hicimos un homenaje a todos los médicos que habían fallecido hasta ese momento y creo que ese dolor obviamente no va a ceder en el corazón o en el alma de sus familias. A sus familias y cercanos, mis más sinceras condolencias por cada pérdida, por cada persona que nos dejó, por cada persona que ya no está con nosotros, pero que sin embargo la tenemos guardada en el fondo de nuestro corazón. Sabemos lo difícil que ha sido esto para todos nosotros. para ustedes, para sus familias, para sus sueños, para el mismo trabajo del Colegio Médico como organización gremial, así como ha sido difícil también para el Ministerio de Salud. Hemos luchado, afortunadamente muy unidos, contra un virus que nos ha arrebatado mucho y que nos ha hecho cambiar en muchos aspectos. Si bien esta pandemia aún no ha terminado, hemos aprendido importantes lecciones y no dudo que con estos nuevos conocimientos aportados por la ciencia, por las certezas y por todo lo que nosotros hemos llamado medicina basada en la evidencia, tendremos un gran avance que nos hará crecer como sociedad y como profesionales de la salud. A cada uno de ustedes les doy las gracias, especialmente al Colegio Médico de Chile, por esta honesta y noble labor que cumplen cada día por y para los chilenos y las chilenas. Quiero saludar también, obviamente, a todos los médicos que serán condecorados por el Colegio Médico al cumplir 50 años de profesión, así como también al ganador o ganadora del premio de ética y al ganador de la condecoración de honor. Para terminar, les deseo, les pido que trabajemos en concordia, que trabajemos pensando en el paciente, que es nuestra meta, y deseándoles a todas y a todos un muy feliz día del médico. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor París, por sus sencillas palabras. Para continuar, invito a hacer uso de la palabra al presidente de nuestro colegio, el doctor Patricio Mesa Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su palabra, señor ministro y expresidente del Colegio Médico. La verdad, yo estoy, a diferencia del resto, con mascarillas, puesto que en un acto simbólico estoy presenciando y dirigiendo esta ceremonia desde el salón de honor de nuestro querido colegio, como símbolo, digamos, y como la esperanza de que en algún momento podamos todos nosotros reencontrarnos en nuestra casa matriz. Y estoy acá en conjunto con varios del equipo técnico que permite que esta ceremonia se pueda desarrollar cabalmente y por este motivo, y siendo, digamos, consecuencia con nuestro mensaje, estoy usando la mascarilla, al igual que todos los que estamos acá. A todas las autoridades presentes, ministros de salud, y todas las que acaba de mencionar el doctor Sepúlveda, un cordial saludo y un agradecimiento por compartir con nosotros este día tan especial para la profesión médica. Hace un par de días atrás llegó un correo electrónico a nuestro portal, el que dice, textual, lo siguiente, abre comillas, ser una servidora pública es importante y nos debemos a todos, ya que la salud es un deber del Estado para cada chileno y chilena. Soy mujer y médica del sistema público de la generación del 1971, y egoístamente deseaba que el discurso del 3 fuera realizado por usted, madre, médica, como muchas de nosotras, aunque en los años 60 el número de mujeres que entraban a la universidad estaba limitado a 25 o 40 cupos en la Universidad de Chile. Habría sido un honor que este día y este homenaje fuera presidido por usted, cierre comillas. Escribió una de las médicas que hoy celebramos por sus 50 años de trayectoria respecto al alejamiento de la doctora Ischia Sitches de la presidencia de nuestra orden. Empiezo con estas palabras de una de nuestras colegas, ya que como ustedes bien saben, hasta hace una semana, la doctora Ischia Sitches presidía nuestro colegio y habría sido la encargada de dirigir esta ceremonia y entregar este mensaje. Quiero tomarme de las emotivas palabras de la doctora que envió ese hermoso correo asegurándole a ella y a todos los médicos y médicas de Chile que para nosotros también hubiera sido un honor que la expresidenta Ischia Sitches estuviera encabezando esta ceremonia. Porque su periodo quedará en la historia de nuestro colegio no solo por ser la primera mujer al mando del gremio, sino por la entrega que tuvo cada día por el bien de nuestro gremio, de nuestros pacientes y de la salud pública de Chile. Quienes estuvimos los últimos cuatro años y medio empapándonos de su mirada inclusiva y llena de coraje, nos comprometemos a continuar por el camino trazado en forma conjunta. Estamos congregados para celebrar la fecunda labor de la generación de médicos y médicas que salieron de sus universidades el año 1971 y cumplen en la actualidad cinco décadas de trayectoria profesional. También queremos recordar con profundo respeto y recogimiento a los diez médicos y médicas que nos dejaron producto del COVID que se suman a las miles de vidas cobradas por esta devastadora pandemia. Un gran abrazo a sus familias, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. Después de casi dos años nos encontramos en plena pandemia y con el temor de la aparición de nuevas variantes, pero nos llena de optimismo saber que tenemos equipos de salud bien consolidados y muy comprometidos por la salud de la comunidad a lo largo y ancho de nuestro país. Desde Vizviri a Puerto William, desde Colchane a Isla de Pascua, en cada posta rural, en cada centro de atención primaria, en cada centro médico, clínicas y hospitales, en los que el liderazgo de médicas y médicos que han entregado lo mejor de sí y desplegado su mejor esfuerzo para enfrentar los desafíos sanitarios, lo que permitirá superar estos complejos tiempos al lado de nuestros pacientes, no obstante correr el riesgo de contagiarnos, enfermar gravemente e incluso morir. Simultáneamente, como país, estamos en un momento de cambios. Los egresados de la generación del 71 vivieron en su época de estudiantes la reforma universitaria y los egresados de este año tendrán que materializar las propuestas que presentará la Convención Constituyente y esperamos que el Colegio Médico pueda ser actor relevante en la historia que estamos construyendo como país. Hoy más de 100 médicos y médicas se han galardonado por 5 décadas de trabajo en beneficio de nuestra sociedad. Han dejado una estela virtuosa y han sido un ejemplo para las futuras generaciones, donde permanece intacta la premisa de nuestra profesión, responder a las necesidades de la población. Los desafíos son muchos y, entre otros, los millones de atenciones desplazadas que urge resolver en pacientes que, de no mediar acciones inmediatas, verán un camino sin retorno en sus patologías. Hoy más que nunca... Hoy más que nunca debemos estar unidos, entre nosotros, con las autoridades sanitarias, con la comunidad, para seguir construyendo nosotros un Colegio Médico sólido, solidario, que tenga el liderazgo suficiente para que se implementen las mejores políticas de salud y las mejores condiciones para el ejercicio de la medicina, que permitan entregar la mejor salud a todas y a cada uno de los habitantes de nuestro país. Gracias por estar acá, por haber compartido esta ruta en conjunto. Como Colegio Médico es un orgullo estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y ya llegarán los tiempos en que nos podamos retirar las mascarillas, estachar nuevamente nuestras manos y darnos todos los abrazos que nos debemos. Muy feliz día y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesa. Gracias por sus sentidas palabras, por este saludo que nos motiva a todos quienes trabajamos en el sector salud y en particular a todos quienes homenajeamos en este día. Los médicos y médicas, al igual que el resto de los miembros del equipo de salud, han estado en la primera línea del combate contra la pandemia por coronavirus y también continuando la atención de pacientes con otro tipo de patologías. Por su gran vocación y compromiso con la salud de las personas, aunque ello conlleve poner en riesgo la propia vida. Así es como un número significativo de médicos y médicas se han contagiado durante estos meses y algunos de ellos han fallecido. Es a estos últimos a quienes queremos recordar, valorando su entrega como funcionarios de salud. Como gremio, resaltamos la vocación de cada uno de ellos, quienes nunca dejaron de ejercer su profesión, a pesar de los riesgos que significaba hacerlo y continuaron atendiendo. Queremos extender nuestro pesar y efecto a las familias de cada uno de los médicos y las médicas que han dejado un legado y enseñanza para las futuras generaciones de colegas. Son y serán siempre para nosotros un orgullo y un ejemplo a seguir. Doctor Jesús Enrique Quintero Cartaya El doctor Quintero fue un destacado neurocirujano de nacionalidad venezolana y el primer profesional de la salud en fallecer a causa del COVID-19 en la región del Bio Bio. Proveniente del estado La Guaira, en Venezuela, se radicó en Chile y ejerció su profesión como parte del equipo de neurocirugía del Hospital de Los Ángeles y realizando funciones en el Hospital Clínico del Sur. Doctor Pedro Amador Mendoza González El doctor Mendoza nació en 1949 en la ciudad de Guara, Lima, Perú. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, graduándose como médico cirujano. En 2017 emigra a Chile y después de aprobar el EUNACOM comienza a ejercer su profesión en la clínica Rauquien afincándose en Curicó hasta su fallecimiento. Doctor Andrés Voltansky Brenner Se desempeñaba como jefe de trasplante y unidad de cuidados continuos de la clínica Dávila, donde trabajó durante los últimos nueve años. Participó en múltiples proyectos de investigación, desarrolló el programa de trasplante renal de la clínica Dávila y dejó consolidada la unidad para pacientes crónicos. Falleció a los 49 años. Doctor Carlos Gran del Río Cirujano de la Universidad de Concepción fue parte de una familia de médicos con un destacado quehacer en la región del Bío Bío, en Hospital Clínico Regional de Concepción, en nombre de su abuelo, en honor al doctor Guillermo Gran Benavente. En 2018 fue nombrado director del Servicio de Salud Concepción por el Ministerio de Salud, cargo que ocupó hasta su fallecimiento. Doctor Hans Harbst Arriagada El doctor Harbst estudió en la Universidad de Concepción e inició su formación en medicina nuclear en la que fue su alma mater. En 1967 se trasladó a Alemania gracias a una beca del gobierno alemán. Allá obtiene las especialidades de radiología y radioterapia. En su regreso instala en Klinika Indisa uno de los primeros aceleradores lineales del país. También formó el centro INRAD y durante los últimos años se dedicaba a la radiología en el laboratorio blanco. Doctor Isauro Suárez Cardemil El doctor Suárez estudió en la Universidad de Chile, desde donde egresó en 1975. En 1985 obtuvo el certificado de especialista en anestesiología. Trabajó toda su vida en la región de Coquimbo, trabajando en el Hospital de Coquimbo, la Mutual de Seguridad y el Hospital de la Serena. Sus últimos años se dedicó a realizar anestesia en la clínica Elqui, donde se contagió de COVID. Doctor Francisco Biceño Núñez El doctor Biceño, quien estudió medicina en Talca, se convirtió en el primer médico de O'Higgins en fallecer a causa del COVID. Este joven profesional se desempeñó en la comuna de Chimbarongo como médico EDF y contrajo el COVID en sus labores habituales. Pese a que fue trasladado a Santiago para intentar revertir su situación, falleció a los 31 años. Doctor Leopoldo Manríquez Silva El doctor Manríquez fue parte importante de la historia del Regional Rancagua, ya que en 1967 participó activamente en la formación del mismo. Luego de que en 1962 se titulara como médico cirujano, se desempeñó por más de 20 años como jefe de servicio de medicina en el antiguo Hospital Regional Rancagua. Su trayectoria transcurrió como cardiólogo y médico internista. Doctor Iván Nazara Rodríguez, médico psiquiatra de la Universidad de Chile. Fue profesor de cátedra en la Universidad de Chile, además de ex jefe de servicios clínicos en el Hospital del Salvador de Valparaíso y ex jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Naval de Viña del Mar. Fundador de la corporación Dr. Bresky, que se dedica a la rehabilitación de pacientes con patologías mentales. Doctora Claudia López Díaz La doctora López nació en Santiago de Chile y vivió prácticamente toda su vida en la Comuna de la Florida. Estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue una destacada médica del CEFAM Padre Manuel Villaseca de Puente Alto, donde trabajó por más de 14 años. Los últimos meses se desempeñó como médica de la Salaíra y jefa de la encargada CIGES. Luego de este emotivo video, reiterando nuestro afecto y saludo a la familia de los colegas y las colegas que han partido, continuamos con nuestro programa de hoy. Los protagonistas de esta ceremonia son quienes, en 1971, daban término a su formación e iniciaban una significativa carrera profesional. Y es a ellos a quien hoy queremos reconocer por su entrega a la medicina durante 50 años. Considerando las particularidades de esta ceremonia realizada de forma remota y a distancia, este año enviamos con anterioridad las medallas y diplomas a los domicilios de cada uno de ellos, por lo que ya los tienen en su poder. A continuación, nuestra prosecretaria de la Orden, doctora Inés Guerrero Montofré, presentará al primer grupo de colegas homenajeados por sus 50 años. Doctora Guerrero, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos. Entonces, partimos con doctor Eduardo Renato Rivas Gutiérrez. Dr. Eduardo Rubén Sánchez Acevedo. Dr. Eliana Rosa Férez Elfenbein. Doctora Enriquieta Gabriela Cecilia Enríquez Guzmán. Dr. Eric Ludwig Müller Granger. Dr. Eugenio Veloz Santidrián. Dr. Eugenio Guillermo Audicio Carrillo. Dr. Felipe Finkelstein Morral. Dr. Francisco de Borja Ballesteros Jaña. Dr. Francisco Javier Pedro Escudero Ortúzar. Dr. Francisco José Mardones Santander. Dr. Germán Esteban García Délano. Dr. Gladys del Rosario Villablanca Carrasco. Dr. Gonzalo Marcelo Parra Granifo. Dr. Guillermo Avilés Lambie. Dr. Ginter Walter Ivanschitz Poulsen. Dr. Héctor Alfonso Bacaro Enríquez. Dr. Jaime Durán Vidal. Dr. Jaime Fernando Paulos Arenas. Dr. Jaime Tomás Duery Musalem. Dr. Jorge Alberto James Sánchez. Dr. Jorge Juan Fernando Vences Berroeta Fernández. Dr. Jorge Patricio Hermosilla Estadia. Dr. José del Carmen Muñoz Navarro. Dr. José Nelson Vergara Salinas. Dr. José Pablo Undurraga Herrera. Dr. José Raúl Patricio Romero Mejía. Dr. Juan Carlos Acevedo Blachet. Dr. Juan Ernesto Miranda Carrasco. Dr. Juan José Bernucci Alvarado. Dr. Juan José Bernucci Alvarado. Muchas gracias. Bueno, para continuar, muchos son los colegas de esta generación, por lo que ahora nuestro secretario nacional, doctor José Miguel Bernucci, continuará leyendo a los homenajeados. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor representar a la mesa directiva en esta parte de la ceremonia y le expreso mi más cordial saludo a todos los homenajeados. Podemos iniciar. No tengo visión. Sí, no tengo visión. No me aparece. No tengo visión. 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 Sí, ahora sí. Doctor Adolfo Jakubowski Lidmak. Doctor Alfonso Montes Aristilla. Doctor Alfonso Timoleón Alberto Anguita Compañón Doctora Ana Laura Macho Fischer Doctor Ángel Enrique Aide Bardina Doctora Anne-Marie de Lourdes Fangenkrog Cafarena Doctor Ariel Robinson Aquebeque Betancourt Doctor Armiliano Francisco Rebolledo Bello Doctor Arturo Omar Besoain Verde Doctor Basilio Muñoz Húmedes Doctor Benedicto Benjamín Guerrero Cormac Doctora Blanca del Carmen Hernández Pazquez Doctor Bogman Ragnar Patricio Liberón Liwertich Doctor Boris Eduardo Ansich Cortés Doctor Carlos Alberto Guerra Carrasco Doctor Carlos Alberto Valenzuela Giuraidini Doctor Carlos Alejandro Murgues Schuster Doctor Carlos Ignacio Echeverría Bunster Doctora Carmen Lucila de Lourdes Correa Bustamante Doctora Carmen Margarita Nociglia del Nido Doctor César Enrique Castro de Marcos Doctor Cristian Alberto Osorio Molinsky Doctor Claudio Gustavo Zamorano Franulich Doctor Claudio Manuel Martínez González Doctor Claudio Manuel Martínez González Doctor Klaus Krebs Buregni Doctor Dalton Leonardo Azúcar Hitchfell Doctora Danuta Teresa Raks Grefgen Doctor Edgardo Humberto Álvarez Núñez Doctor Edith Miriam Werner Mutzel Doctor Edith Miriam Werner Mutzel Doctor Edmundo González González Doctor Edmundo González González Doctor Eduardo Adrián Fashe Henry Doctor Eduardo Alberto Zamudio Araneda Gracias Doctor Bernucci Por favor Doctora Guerrero Para continuar presentando a nuestros y nuestras galardoniados Ya, continuamos entonces con nuestros homenajeados de hoy día Con el Doctor Juan Sebastián García Huidogro Ocha Gavía El Doctor Julio Eduardo Celume Sacan Doctor Julio Elías Yarmuch Gutiérrez Doctor Jürgen Karl Hans Trumler Unger Froren Ahí fue un poquito más difícil, me disculpan la pronunciación Doctora Lidia Nancy Alarcón Gavilán Doctor Luigi Devoto Canessa Doctor Luis Alberto Irribarra Gress Doctor Luis Alfonso Copelli Villarroel Doctor Luis Alfredo Ramírez Núñez Doctor Luis Javier Venegas Soto Aguilar Doctor Manuel Federico Novoa Avaria Doctor Marcelo Rafael del Carmen Recabarren Escudero Doctora María Angélica Oto Larios Doctora María Antonia Videgain Santolalla Doctora María Isabel Concha Ríos Doctora María Isabel Saldes Evensperger Doctora María Pilar Merino Boicolea Doctora María Raquel Carrasco Torrealba Doctor Mario Alfredo Ambrosio Reyes Villaseca Doctor Mario Ramón Baeza Baeza Doctor Mario Segundo Gastón Muñoz Rochard Doctor Miguel Juan Socias Gómez Doctor Milton Gastón Nievalsky Miranda Doctor Mirko Gregorio Papich Bladilo Doctora Nora Galicia de Logurdes Montesinos La Torre Doctor Orlando Enrique Gatica Rodríguez Doctor Oscar Adolfo Pizarro Riva de Neira Doctor Oscar César González Campos Doctor Oscar Orlando Concha Nadia Doctora Patricia Elena Sánchez Floresco Continuando con este homenaje realmente damos la palabra al doctor José Miguel Bernucci Piedra quien culminará con el listado de estos grandes profesionales que nos acompañan desde 1970 Doctor Bernucci por favor Continuando entonces seguimos con la doctora Patricia Frecia Pérez Venega Un gran saludo Doctora Patricia Luisa Correa Falgado Doctor Patricio Cornejo Vida Urrazaga Doctor Patricio Ignacio Guerrero Ode Doctor Patricio Marcelo Bustos Rojas Doctor Ramón González Munizaga Doctor Raúl Esmundo González Ramos Doctor Raúl Enrique Morales Pinto Doctor René Eduardo Matamala Rosa Doctor René Eduardo Matamala Rosa Doctor Roberto Jorge Balaza Einstein Doctor Rodolfo Marcelo Vizelcha Vidal Doctor Rolando Enrique Saavedra Opa Doctor Ronald Edward Schmidt Julian Doctor Rosa Elma Pérez Niludum Doctor Sergio Heriberto Silva Solovera Doctor Sergio Orlando Miguel Salas Flores Doctor Sergio Primo de San Pancrac Lozada López Doctor Sergio Primo de San Pancrac Lozada López Doctor Sergio Primo de San Pancrac Lozada López Doctor Sixto Díaz Pérez Doctora Silvia Frida Fischer Weinsinski Doctor Tomás Israel Sepulva Areval Doctor Víctor Horacio López del Pino Doctor Víctor Hugo Rubio Arancidia Doctora Victoria Adriana Albarrán Río Doctora Victoria del Pilar Rivera Guiín Doctora Victoria del Pilar Rivera Guiín Doctor Valter Alberto Doctor Abdalav Valencia Doctora Jimena María Cuello Alfaro Doctora Gabriela Eugenia Ulloa Marín Gracias Doctor Bernucci Para continuar con esta ceremonia le hacemos entrega de la palabra que nos saluda y las entrega a través de un video al Doctor Oscar Pizarro Muy buenas tardes Mi nombre es Oscar Pizarro啊 MIdico egresado y titulado en la Universidad de Chile y me dirijo a ustedes tratando de representar a una generación médica que incluye además de la Universidad de Chile, colegas egresados de la Universidad Católica, Universidad de Concepción y Universidad de Valparaíso. Y espero además poder transmitir toda la emoción que se siente en este día en que nuestro Colegio Médico nos convoca para otorgarnos un reconocimiento por los 50 años de ejercicio profesional y nuestra fidelidad como colegiados. Sinceramente creo que en aquella época de nuestra juventud nunca pensamos que llegaría un día como el de hoy, lamentando así que este reconocimiento no es para el 100% de los que egresamos, de modo que echaremos de menos a muchos de nuestros colegas en esta reunión, sea porque ya no están con nosotros en vida o sin colegiatura vigente por autodecisión o por residir en el extranjero. Sería muy largo e imposible mencionar los innumerables acontecimientos individuales y colectivos acaecidos en nuestras vidas a lo largo de este periodo. Desde joven fuimos una generación inquieta, basta recordar la participación activa en las reformas universitarias de 1968. Tampoco podemos dejar de mencionar ya en nuestra vida profesional sucesos políticos de repercusión nacional que todos conocemos. Titulados y tras aquellas ceremonias solemnes y emotivas en el Teatro Municipal de Santiago, se inicia nuestra carrera profesional. La mayoría, inspirados en la política de salud del momento, optamos por ejercer como médicos generales de zona, con desempeño en zonas rurales terrestres o insulares o lacustres, deficientes o carentes de atención médica, para luego volver a una beca de especialización en un servicio calificado. Hasta ahora, y compartiendo opinión con colegas de esta promoción, fue una muy buena decisión, habiéndonos permitido alcanzar una madurez profesional y lograr precisar cuáles eran las necesidades de especialistas del país y además decidir nuestra especialidad vocacional definitiva. Otros optaron por beca primaria del Servicio Nacional de Salud o becas universitarias con carrera docente o empresas privadas o emigrar al extranjero. Durante este largo camino de 50 años, en este grupo fecundo se han destacado colegas con reconocimiento médico-quirúrgico nacional e internacional, con galardones y publicaciones. Otros paralelamente han sido y aún lo son, destacados escritores, poetas, músicos, cantantes, actores, pintores, sin olvidar también desempeño en lo político. Nos ha tocado presenciar enormes progresos en nuestro ejercicio profesional inimaginable al momento de nuestro inicio laboral, con avances tecnológicos y comunicacionales, recursos de estudio diagnóstico y tratamientos admirables. Y no podemos dejar de recordar con simpatía aquellos días de búsqueda incesante, inmersos en las bibliotecas, buscando en las diversas revistas médicas las referencias encontradas luego de ojear esos grandes tomos del índex médico, con el esfuerzo agregado a traducirla. ¡Qué diferencia, ¿no? Somos profesionales en constante formación, obligando a la adquisición de expertise en el manejo de las nuevas tecnologías. Y mirándose atrás, debemos reconocer que prácticamente hemos estudiado la carrera de medicina por lo menos dos veces. Finalmente, no podemos dejar de recordar a nuestros colegas fallecidos durante este periodo y me voy a tomar la libertad de citar a dos de los nuestros que habiendo cumplido los 50 años en abril no alcanzaron a estar presentes en la ceremonia de hoy, pero así sus viudas, Eugenio Veloz Santidrián y Mirko Papich Ladilo. Al citarlos en forma inmediata vienen a mi mente aquellos versos inolvidables de Jorge Mandique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se da el placer, cómo después de acordado la dolor y cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Muchas gracias por vuestra web atención y a nuestro Colegio Médico que hoy nos da la gran alegría de reunirnos y hacernos sentir por algunos minutos jóvenes otra vez. Solo me quiero desear que la unión de este día siga con nosotros. saludamos las palabras del doctor Oscar Pizarro en representación de la generación de egresados de 1971. El respeto de las normas éticas constituye un elemento esencial del ejercicio profesional médico. Es en ellas donde se sientan las bases de la relación de confianza con nuestro paciente. Nuestro Colegio Médico, a través de su departamento de ética, realiza un relevante trabajo en la promoción del cumplimiento de estos estándares mediante la difusión, análisis, debate y reflexión sobre estas temáticas. Y también destacando el trabajo de los colegiadas y colegiadas en esta materia. Es así que mediante la entrega del premio de ética del Colegio Médico al mejor documento inédito o publicado durante el año 2020-2021 sobre esta materia se rinde este honor. Dejo con ustedes a la presidenta del departamento de ética, doctora Gladys Borges, quien nos presentará al ganador de este premio de este año. En el contexto de la celebración del Día Internacional del Médico estamos en esta oportunidad juntos para reconocer el premio de ética. Como es tradicional, desde hace muchos años el Colegio Médico llama a concurso con la idea de que podamos hacer reflexiones éticas sobre aspectos importantes que son del dominio de nuestro quehacer. En esta oportunidad, igual que en años anteriores, recibimos bastantes trabajos en relación a temas que han sido probablemente la contingencia, algunos como el caso de la pandemia, otros que son de manera tradicional preocupaciones como el respeto a la dignidad en el trato de los pacientes y también en aspectos que tienen que ver con educación o con tribunal de ética. Pero el premio que consideramos era de importancia más relevante en el momento actual es el premio que voy a nombrar a continuación. Se titula Consideraciones bioéticas en relación a la solicitud de exámenes complementarios de alto costo en el sistema público que premia a la doctora Carolina Contreras Cuevas. El trabajo que ella presentó es muy importante porque toma un aspecto de los muchos dilemas éticos que hoy día enfrentamos que tiene que ver con el beneficio y el interés del paciente versus la justicia distributiva. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces si no somos cuidadosos en solicitar aquellos exámenes que son importantes para el diagnóstico preciso del paciente podemos incurrir en costos innecesarios que al final afectan a la equidad distributiva y el acceso de todos los pacientes. Felicitamos a la doctora por este trabajo que es un tema que últimamente ha consistado mucha preocupación en relación a la revisión del sistema de salud en el cual nosotros estamos trabajando y ejerciendo la medicina. Felicitaciones doctora. Gracias a la doctora Borges por estas palabras y felicitaciones a nuestra ganadora de este año el premio del departamento de ética. Saludamos al señor ministro que se ha tenido que retirar así que muchas gracias doctor París por habernos acompañado. El premio a la solidaridad busca reconocer el aporte que los médicos y médicas inscritos en el fondo de solidaridad gremial realizan mensualmente que esto permite otorgar diferentes ayudas a nuestros colegas en momentos de necesidad los cuales durante este año se han extendido con nuevos beneficios para paliar los efectos que ha traído la pandemia. Pese a que en los últimos años se habían entregado tres premios de cinco millones para que fueran usados en capacitaciones o actividades académicas en la extranjera este año considerando el contexto y las dificultades para viajar se cambió la modalidad por la entrega de cinco premios de tres millones de libre disposición con miras a apoyar a los colegiados y colegiadas y paliar algún problema que pueda haber derivado de la situación sanitaria que estamos viviendo. Nuestra presidenta del fondo de solididad gremial la doctora Inés Guerrero Montofré nos contará quiénes son los beneficiados por este premio en el año 2003. Doctora Guerrero, por favor. Micrófono está apagado. Perdón, ahora sí. Gracias, Montor Sepúlveda. Bueno, como presidenta del fondo es para mí un gusto presentar a los ganadores del premio del fondo de solidaridad gremial año 2021 que como ya usted bien dijo corresponde a tres millones de pesos de libre disposición que lo hacemos como una forma de reconocimiento a la que estos colegas han tenido solidariamente hacia sus otros colegas. Este año el sorteo se realizó en presencia del notario público el señor Alberto Mosó el día 24 de noviembre y los afortunados fueron la doctora Daniela Castro Guzmán del Consejo Regional Puerto Montt la doctora Catrina Lola Tonskins del Consejo Regional Santiago la doctora Rosa Pérez Milun del Consejo Regional Santiago el doctor Lucas Hernández Romero de Consejo Regional Santiago la doctora Natalie Vidal Le Guin de Consejo Regional Valparaíso creo que esos son los cinco afortunados muchas gracias doctora Guerrero nuestras sinceras felicitaciones a quienes han sido beneficiados y beneficiadas por estos premios del fondo de solidaridad gremial en este día del médico queremos reconocer también a quienes están comenzando la vida profesional destacando a los mejores alumnos de las facultades de medicina del país damos la palabra a nuestro secretario nacional el doctor José Miguel Bernucci Piedra quien nos presentará a las y los mejores egresados del año 2020 para esta ceremonia doctor Bernucci por favor bueno en este momento de la ceremonia premiaremos a los mejores egresados de los casteles de nuestro país el primer premiado en esta parte de la ceremonia es el doctor Pablo Ignacio Bastías Narváez proveniente de la Universidad Austral de Chile el mejor egresado año 2020 la siguiente en acompañarnos en esta premiación es la doctora Stephanie Sofía Lennert Garbarini mejor egresada año 2020 de la Universidad de Antofagasta el siguiente premiado es el doctor César Antonio Silva Oria mejor egresado año 2020 de la Universidad de Chile el siguiente premiado es el doctor Tomás Andrés Cerda Gaet mejor egresado año 2020 de la Pontificia Universidad Católica de Chile la siguiente en ser premiada es la doctora Yasmín Hortensia Vallejo Martínez mejor egresada del año 2020 de la Universidad Diego Portal la siguiente en ser premiada proveniente de la Universidad del Desarrollo mejor egresada año 2020 es la doctora Sofía Gelfand Huartina mejor egresado de la Universidad de la Frontera del año 2020 es el doctor Alejandro Javier Monsalve Galloso el mejor egresado del año 2020 de la Universidad Católica de la Santísima Concepción es la doctora Valentina Fernanda Silva Barruete La mejor egresada del año 2020 de la Universidad de Santiago corresponde a la doctora Margot Elisa Loyola Fala El mejor egresado del año 2020 de la Universidad San Sebastián corresponde al doctor Benjamín Andrés Belmar García Gracias doctor Bernucci queremos reconocer con el premio de honor del Colegio Médico a la mejor de los mejores de los egresados que resalta no solo por su desempeño académico sino también en áreas como la investigación lo social entre otras dejamos con ustedes a la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile para que nos presente a la ganadora de GEN doctora Muñoz Con mucha alegría celebramos hoy el Día Internacional del Médico El Colegio Médico de Chile celebra desde hace muchos años este día tan especial en el cual se reconoce los 50 años de profesión de los médicos que han egresado de las distintas universidades del país ser médico es una vocación de servicio es un apostolado es un arte volver a estudiar medicina es el anhelo de muchos de los que ya estamos en las etapas en nuestra tercera etapa de la vida y que con los cambios que ha sufrido la medicina la tecnología dan ganas de volver a estudiar medicina celebramos además aquellos médicos egresados de las escuelas de medicina del país que han sido los mejores egresados de sus escuelas recibe el premio de honor del colegio médico de chile la doctora yasmín vallejos egresada de medicina de la universidad diego portales nosotros nosotros como académicos docentes estudiantes funcionarios nos sentimos tremendamente orgullosos de este premio que recibe yasmín este premio que otorga el colegio médico de chile no solamente releva la capacidad intelectual la inquietud intelectual de sus egresados sino que también varios otros aspectos tales como la responsabilidad social la solidaridad la integridad como personas sin lugar a dudas que la familia de los mejores egresados también están detrás del éxito que ellos alcanzan saludamos por lo tanto no solamente a yasmín sino que también a todos los egresados de las escuelas de medicina del país que hoy reciben su diploma saludamos a las familias de estos estudiantes con mucha alegría y con mucho orgullo felicitaciones gracias a la doctora Muñoz por esta presentación de la mejor egresada de la universidad de nuestro país en el año 2020 a continuación dejaremos con ustedes invitamos al doctor Patricia Mesa presidente de nuestro colegio a presentarnos al ganador de la condecoración de honor de la orden médica de Chile este premio que fue instaurado en el año 1970 como el máximo reconocimiento de nuestro colegio y de nuestra orden a la trayectoria profesional y personal de algunos de nuestros colegiados o colegiadas doctor Mesa por favor muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos la verdad que como una de las primeras actividades que me toca dirigir nuestro colegio es un honor mencionar el premio de honor de la orden médica por los méritos que tiene la persona que nuestro colegio médico ha decidido condecorar para partir debemos decir que la vida de este colega su vida ha estado permanentemente vinculada a la investigación científica y al medio ambiente ya siendo adolescente escolar en el instituto nacional analizó las estructuras microscópicas en el polen lo que le valió su primera publicación a los 18 años en la revista científica de Chile ese mismo año 1961 ingresó a estudiar medicina en la universidad de Chile admitido en el primer lugar de su promoción el año 1968 obtuvo el título de médico cirujano para después cursar una beca en biología y obstetricia ginecología y siguió perfeccionándose en Estados Unidos en las universidades de Carolina del Norte y Pensilvania su vínculo con la naturaleza lo llevó a uno de sus hobbies principales porque bajo el seudónimo de Achef realizó pinturas al óleo de paisajes principalmente de bosques en el cual diversas especies nativas estaban representadas en los bosques paisajes de montaña obteniendo premios en exposiciones algunas de estas pinturas hoy adornan algunas de las paredes de nuestro querido colegio en los años 70 conoció de los defectos de los estrógenos ambientales que lo llevaron a formarse en la toxicología ambiental viendo el impacto que tiene hoy en día la salud ambiental en el día a día de la población mundial claramente fue un pionero en su labor y trabajo que ha quedado registrada en más de 500 publicaciones a nivel nacional e internacional que lo ubican como una de las voces autorizadas para hablar del tema de una fecunda carrera gremial de distintos cargos de nuestra orden y en distintos regionales destacado académico prolifo escritor es una alegría entregar la condecoración de honor ya todos se imaginan de quien estamos hablando la condecoración de honor de la orden al doctor André Cherniche Barmalov la verdad es que desde el punto de vista personal conocí al doctor en la escuela de medicina donde era todo un ícono en la facultad de medicina sede norte donde era un ícono dentro de los académicos durante todo el periodo que posteriormente lo conocí siempre veíamos en las reuniones del consejo nacional cuando él tenía que dar las puertas del departamento que él posicionó en un lugar importante dentro del quehacer de nuestro colegio destacaba porque y llamaba la atención siempre por la gran cantidad de actividades que realizaba él en lo personal a través de su departamento y en esto debemos destacar toda la valentía y todo el arrojo que el doctor Cherniche siempre demostró en defensa de los temas medioambientales que tanto le apasionan por eso mismo generaba amor y también generaba odio y algunas controversias pero no hay duda que esta valentía lo llevó a enfrentarse a personalidades o a instituciones muy poderosas hay instituciones como los Pelambres en el Alto del Maipo hay situaciones también como en las cuales apoyó las las zonas de sacrificio como en Quintero y tantos otros ejemplos en los cuales vimos como colegio médico y también como opinión pública en general al doctor Cherniche tomando muestras de distintas índoles en distintos lugares de nuestro país no hay duda que el trabajo gremial que él ha representado en nuestro colegio de alguna forma ha dejado una huella también en nuestro departamento de medioambiente y en ese sentido quiero destacar y que de alguna forma refleja refleja el quehacer y lo que ha significado para nuestro colegio y el quehacer médico del doctor Cherniche es que los actuales miembros del departamento de medioambiente han decidido entregarle en homenaje una figura que simboliza al Quijote de la Mancha porque de alguna forma él ha luchado en contra de los que tienen poder él ha luchado en contra de las cosas que son importantes para el bienestar de todas y todos los chilenos es por ese motivo que para nosotros es un honor entregarle la máxima conmemoración el máximo homenaje que entrega nuestro colegio al doctor Andrés Cherniche muchas gracias doctor Cherniche y tenga todo el aprecio cariño y toda la gratitud de nuestro colegio médico gracias doctor Mesa enviamos desde acá un abrazo cariñoso de toda la mesa directiva de todo el colegio médico al doctor Andrés Cherniche de Barlamod a continuación los dejamos con él para que nos dé unas palabras a través de un video que ha grabado a efectos de esta ceremonia por favor hoy día Día Internacional del Médico tengo el orgullo y satisfacción de recibir este premio para mí es un gran honor y me va a facilitar en mis campañas ambientales del futuro porque en general cuando hay un premio a uno le hacen más casos y es importante que las autoridades del gobierno que sea en el futuro me hagan más casos en mis proposiciones son más de 40 años de trabajo en el colegio médico mucho más previamente también en el medioambiente en Chile que lo reconozcan siempre es agradable pero para mí es más agradable que las proposiciones se cumplan porque el objetivo mío es justamente mejorar la salud ambiental de todos los chilenos bueno yo empecé a preocuparme casi por casualidad porque estaba haciendo investigación científica como recién recibido incluso mucho antes cuando como estudiante tuve éxito en eso y se me ocurrió como una manera de defender al medioambiente es demostrar los efectos de la contaminación y otros efectos químicos que afectan en el medioambiente entonces comencé a aprovechar el trabajo científico para promover estas ideas mis agradecimientos a la mesa directiva a los colegas del colegio médico y a otros profesionales para contribuir a la defensa de la salud ambiental en Chile los logros más importantes son informes sobre efectos diferidos en salud por exposición perinatal a plomo por el mecanismo del imprinting epigenético deficiencia intelectual agresividad y conductas delictivas logramos reducir la norma chilena de plomo a 0,5 microgramos por metro cúbico la mejor de Sudamérica los estudios sobre imprinting nos permitieron recomendar evitar exposiciones perinatales a otros agentes químicos contribuimos al rechazo del proyecto alumisa en Aysen logramos mejorar la legislación ambiental eliminar el plomo de las pinturas habitacionales modificar normas de radiación electromagnética no ionizante contribuimos para mejorar las normas